¡Es, es, es, es Marico, el té no botes! ¡Marico! ¡Claro 22! Si te ha pillado la vaca, jodete, volete, quiero сказать por esta platita. Si te ha pillado la vaca, jodete, ¡Alcor! 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 ¡Vamos! Por si acaso no nos vemos, por si acaso no nos vemos, esa noche de septiembre nos felicitó el año a todos y cantamos todo el ángel diciendo Campana sobre campana y sobre campana una ¡Ajul! 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 ¡Alcor! ¡Ajul! ¡Ajul! El ángel! ¡Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, todo el mundo! Y dite la mano arriba Y tú la sola La media fuerza Más, una vez más